En memoria del amiguito Había un espejo manchado con amarillos de tiempo Y unas cortinas chillonas del más barato cretona Y una bombilla desnuda en un techo descorchado Y un catre despensigado Que chirriaba lastimoso Lentamente apresuroso Según fuera nuestro gozo Y sobre una mesa acogar Unos libros apiñados Que quedaban olvidados Hasta habían entrado en curso Y en un lugar impreferente Desde aquel portarretratos Estabas tú todo el rato Con tu flequillo en la frente Sonriendo con recato Como quien dice presente Si Como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo Y si llovía y hacia viento Nos tenías sin gran cuidado Pues vivíamos el momento De aquel secreto momento Para amar y ser amados Y en la pared solitario Un calendario atrasado Un calendario atrasado Con un mayo trasnochado Cuando ya corría noviembre Y flotando en una nube Con querubines Con querubines alados Había un Sanquito Viscón Que nos miraba apenado O francamente enojado Cuando hacíamos el amor ¿Por qué diablo hemos cambiado? Si nos amábamos tanto ¿A dónde se fue el amor? Recuerdo aquellos tiempos La entrega era total Ella me besaba Yo la acariciaba Todo era felicidad ¿Por qué diablo hemos cambiado? No entiendo por qué ¿A dónde se fue el amor? Si siempre nos juramos amor eterno Caricias y ternuras con pasión ¿Por qué hoy no estamos juntos? ¿Dónde se fue el amor? Cariño Se fue el amor Y no te veo Se fue el amor Yo te deseo Se fue el amor ¿A dónde se fue el amor? ¡Ay! Maestro Eu El nuevo color de la salsa ¡Dale novato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!